Fundación BBVA Continental y a su programa Leer es Estar Adelante Hola, en el canal N hay tiempo de leer Los saludo desde la Plaza de Armas de San Juan de Puerto Rico con un calorcito envidiable, estamos a 35 grados de temperatura, altísima humedad y ustedes que en el Perú están en invierno envidiarán este calor y además mi invitada es ardiente, es una escritora puertorriqueña Mayra Santos Bienvenida al canal N hay muchísimas gracias por darme esta bienvenida y bienvenidos a Puerto Rico aquí bajo el sol tropical Bueno, nadie tiene en la literatura puertorriqueña tanto sabor antillano, tanto sabor caribe como Mayra Santos ¿Es intencional escribir así, así de caliente, de ardiente y de caribeño? Pues yo no creo que sea intencional, es que pues soy así Hay un sabor, hay una musicalidad, hay una cosa del cuerpo en el Caribe que es parte de nuestra cultura, entonces intentar negarlo para tratar de parecernos otra persona es falsear nuestra cultura, por lo tanto yo ni lo intento yo solamente lo utilizo como material literario para poder llegar a hablar de situaciones que nos interesan como latinoamericanos y también como caribeños y puertorriqueños La literatura de Mayra Santos tuvo un salto con este libro, con Nuestra Señora de la Noche en el que fue primera finalista del premio Primavera y en ese libro hay lo que marca toda su obra que es mujeres ¿Por qué se interesa tanto por la historia de mujeres? Mujeres fuertes, mujeres negras, mujeres dominantes Bueno, a mí me parece que la historia de América Latina siempre ha sido una historia que ha puesto el acento en el asunto de los próceres, de los próceres históricos sin embargo, han habido muchas mujeres que han sido las que han dado el apoyo y han buscado la forma de que esta historia siga hacia adelante estoy pensando obviamente en la amante de Simón Bolívar Manuelita Sáenz y en muchas otras mujeres más Con esto en mente me fui a buscar las próceres de la historia puertorriqueña y encontré a Isabel la Negra Luversa Oppenheimer que es, le decían Isabel la Negra y que era la mujer que en un momento dado en Puerto Rico desde el 1937 hasta el 1971 marcó la historia política del país por debajo de la mesa y eso es lo que cuento en esta novela Por debajo de la cama diría yo También, también, por debajo de las superficies del poder ella era la que buscaba la forma de darle dinero a políticos de influir en la política pública pero todo esto porque ella era la dueña de un prostíbulo del prostíbulo más fuerte de América Latina del más poderoso durante la Segunda Guerra Mundial que se llamaba el Elizabeth Dancing Place y el bar El Antillano Ajá, bueno, pues, ¿qué está escribiendo Mayra? ¿Qué nos va a llevar nuevo al Perú? Bueno, yo terminé en el 2009 de publicar una novela que se titula Fe en Disfraz donde vuelvo a hablar de historia, mujer, caribe y raza También hay varios libros, pues yo escribo que no acabo yo no sé por qué Hay un libro de poesía, varios libros de poesía bromisangre y demás vamos a sacar, a ver si puedo llevar la edición de la UNAM de la Universidad de México de Sirena Selena vestida de pena que fue mi primera novela que es una historia también transgresora en la medida en que son es historia de travestis, ¿no? de ese mundo que se nota, que se conoce bien en esa novela Sí, porque yo siempre he pensado que yo soy una mujer negra con alma de travesti Yo creo que ahí hay un trabajo muy importante de reconocimiento que hacer A mí me interesan las marginalidades porque soy parte de una pero la marginalidad no tiene por qué esconderse más somos todos partes del mundo compartimos unas referencias culturales y unas esperanzas particulares por la inclusión, por la paz por el respeto de los derechos civiles y yo me quiero sumar a todo eso desde lo que yo sé hacer que es la literatura Claro, que así sea Bueno, también para despedirme porque se nos acaba el tiempo tengo que contarles que Mayra es la gestora la gestora cultural más importante de la isla y además la gestora de que Puerto Rico sea invitado a la Feria del Libro de Lima ¿Por qué se compromete tanto con la cultura, Mayra? Bueno, es que a mí me parece que la cultura es un lenguaje común es un lenguaje común de los países que integramos esta gran América de América Latina A principio de nuestra cultura aquí en Puerto Rico había un dicho que es que Dios nos lleve al Perú En el Perú estaba el sitiado y muchos puertorriqueños del siglo XVIII a donde querían emigrar era al Perú que Dios nos lleve al Perú pues en honor a esa esperanza de vínculo a esa esperanza de conocimiento y de conexión con los espacios culturales centrales en América Latina de los cuales Perú es uno de ellos a mí me gustaría no tan solo ir yo porque yo he ido varias veces a la Feria Internacional sino llevar mi cultura porque todo el mundo me pregunta y yo se la quiero mostrar yo tan solo soy un vínculo una conexión para que grandes escritores puertorriqueños también sean conocidos en Lima y compartir con los grandes escritores peruanos que son bueno, que son nuestros hermanos y que nos han dado tanto en nuestra formación literaria así que por eso es que me comprometo además mi país es hermoso y es fabuloso y yo se lo quiero mostrar al mundo muy bien, pues que Dios nos lleve al Perú que Dios nos lleve al Perú nos vemos en Lima Mayra y recuerde que no lo encuentra el diluvio sino un libro debajo del brazo hasta pronto Fundación BBVA Continental y a su programa Leer es estar adelante